Gracias, Secretario. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica en el Poder Legislativo, esta Presidencia declara que los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Acción Nacional, han quedado constituidos conforme al informe de la Secretaría General, debiéndose emitir el acuerdo correspondiente, instruyendo al Secretario General de este Congreso del Estado para que mande a publicar en el portal de Internet de este Congreso los documentos constitutivos de dichos grupos legislativos.